Los comunitarios voluntarios de la provincia de Santa Fe son más de 4.000 bomberos que estaban pasando una situación similar, todos, con excepciones de algunos lugares donde el Zanco los había vacunado igual, digamos sin autorización del Ministerio se habían vacunado por sobrante de algunas vacunas. Pero bueno, estábamos en la situación al momento del reclamo de que teníamos 2.400, 1.300 bomberos en la provincia que todavía no habían sido vacunados. Los que habían sido vacunados eran porque además de ser bomberos era personal salud o personal policial, exactamente. Entonces nos encontramos en una situación bastante compleja. Nosotros en particular acá en San Carlos teníamos 18 bomberos vacunados gracias a la intervención del hospital que inmediatamente que llegaron las primeras vacunas nos asignaron estas vacunas para nuestro personal, incluyéndonos con el personal de ellos de salud. Así que bueno, eso lo dije varias veces y lo sigo diciendo que fue un principio de tranquilidad para los que estaban en el día a día con el servicio de ambulancia. Pero nos encontramos que todos los otros bomberos no habían sido vacunados. Y también salían en el servicio de ambulancia los fines de semana o en apoyo a la guardia o las emergencias con accidentes y demás que estaban sin ningún tipo de protección. Eso llevó a que hagamos reclamos de todo tipo hasta que, bueno, gracias a Dios fuimos escuchados. Creo que fue una conjunción de cosas. El reclamo de la llegada de vacunas. Y bueno, en este momento está todo el personal vacunado, salvo 4 bomberos. Dos, que fue un error de inscripción, que quizás estamos viendo esta semana para solucionarlo. Y dos, que porque son de reciente ingreso todavía no llegaron a ser vacunados. Pero bueno, sobre 48 bomberos, solamente 4 no han sido vacunados. Bien, la historia cambia drásticamente, cambió drásticamente en estos 20 días entonces. Sí, sí, tal cual. A ver, si bien nosotros, gracias a Dios, por motivos de un servicio, ningún bombero ha contraído el virus, ¿no es cierto? O sea, hemos siempre maximizado los protocolos de intervención para poder resguardar al personal, ¿no es cierto? Pero bueno, estaba siempre la posibilidad de que ese bombero que esté en la vía pública o por distintos motivos pueda haber sido contagiado y traer el contagio también adentro del cuartel. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, la cantidad de protocolos que implementamos hizo que hasta ahora no hayamos tenido que aislar ninguna guardia y menos, obviamente, cerrar el cuartel, ¿no? Como le ha pasado en algunas otras localidades. Se tuvieron que aislar todo el cuartel varios días. Claro. Así que bueno, estamos un poco más tranquilos, teniendo la seguridad y el resguardo de estar vacunados. Claro. Daniel, ¿y a qué atribuye usted esta decisión del gobierno de demorar la vacunación para el personal de bomberos voluntarios? Mira, en los esquemas de vacunación que vinieron de Nación, seguridad estaba en segundo o tercer lugar ahí enseguida porque eran los que garantizaban los servicios, tanto seguridad y salud. Después, bueno, los esquemas se fueron cambiando a nivel nacional y después en la provincia también tuvo una regulación distinta a lo que bajaba Nación en cuanto a quién le daban prioridad. Obviamente, nosotros creo que no tenemos ni la autoridad ni el conocimiento para poder determinar cómo tendría que haber sido el esquema. Bueno, lo dice la gente, lo repetimos nosotros. Hoy la vacuna es vía. Ante esa situación, todos los sectores necesitan colocarse la vacuna porque desde el recolector de basura pasando por el que atiende un supermercado o el banco o los mismos, la gente de prensa que está todo el día en la calle digo, cuando vos empezás a analizar y dar finos son muchos los sectores que necesitan por distintas situaciones estar vacunados. Eso nosotros lo entendemos y consideramos que está bien que todos reclamen. Nosotros de nuestro sector, por llamarlo de alguna manera, entendíamos que estábamos muy, muy, muy pegados al área de salud, todo lo que sea prehospitalario, puntualmente en San Carlos, lo está haciendo bomberos y en la mayoría de las localidades el servicio de bomberos atiende las emergencias de accidentes e intervención con personas, ¿no es cierto? Entonces eso hace que esté en una línea muy cercana al frente. Por eso consideramos que el sistema de bomberos tenía que ser vacunado también lo antes posible.